El Congreso de la República Existe la predisposición de los vecinos en apoyar su candidatura Algunos comerciantes minoristas creen que el ingeniero Chavarría es una gran alternativa para gestionar grandes proyectos desde el lugar en el que se encuentre Algunos vendedores incluso le pedían que interceda con las autoridades para que puedan contar con una mejor infraestructura en la venta de sus productos El Congreso de la República 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 El Congreso de la República